Néstor el avión Calderón desde su llegada a Torreón en el 2013 ha encontrado una mejor versión de él en el campo de fútbol. El estilo de vida al lagunero le ha dado al Jaliciense un plus para aportar lo mejor de sí en la cancha y a su equipo. Este domingo Calderón enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca en el MSO 10, lugar donde el ahora jugador Guerrero tuvo su mejor momento futbolístico, aunque dejó en claro que el equipo escarlata quedó en el pasado y se quiere dedicar a los laguneros en todo momento. Además, ya estoy muy agradecido por todo lo que me dio como institución, con mis excompañeros, pero ya dejarlo atrás, eso ya quedó en el pasado, ahora estoy en Santos, me debo a Santos y voy a luchar hasta el final por Santos. En el 2014 en el once ideal del Santos para el público, era raro ver el nombre de Néstor Calderón. La gente no gustaba de ver al avión en la cancha, los evidentes abucheos eran prueba de ello. Sin embargo, en el partido contra Monterrey del presente torneo, todo cambió para Néstor. Salió aplaudido por la afición después de un gol y una gran actuación contra los reyes. Le di gracias a Dios, le di gracias a Dios por el buen partido que dimos, porque fuimos todos, contamos todos, todos perdemos, todos ganamos y primero agradecerle a Dios, después a Pedro y después a la gente por el apoyo que se nos dio y por haber salido así aplaudido. Calderón afirma que le fue difícil haber lidiado con el rechazo de la afición, es algo que a nadie le gustaría vivir, aunque el jalisciense recordó lo que su técnico Pedro Caixinha le decía después de cada partido. Mi mentalidad es seguir trabajando y ganarme al público poco a poco, creo que vamos por buen camino, creo que el público ha estado contento, entonces también no es que estuviste tan mal, pues siempre me esfuerzo al máximo en los entrenamientos y en los partidos. El mal año que tuvo Néstor Calderón con el Santos Laguna en el 2014 fue argumento para afición y medios de comunicación sobre que el avión tenía que abandonar el plantel Santista, sin embargo, el técnico portugués Caixinha, a pesar de las críticas, decidió mantener a Calderón aún con la inconformidad de la gente y eso al jugador Santista lo agradece. El buen momento que vive Calderón se debe a que empezó a jugar la posición que solía tomar en sus mejores tiempos con el Toluca, en la banda. Por muchos juegos el portugués lo alineaba en el centro, tema que comentó Segunda el Jalisciense con Pedro Caixinha en varias ocasiones. El mediocampista tuvo una inesperada transición. El jugador de tener un buen puesto en el Toluca pasó al Pachuca, donde tuvo una intermitente participación. Sin importar eso, el Santos Laguna optó por llamarlo y conseguir sus servicios dentro del campo. No esperaba que me vendieran a Pachuca y fue muy rápido, fue muy rápido el paso por Pachuca, fueron cinco meses. Después cuando me hablan que si quería venir acá sin pensarlo, dije que sí. ¿Por qué? Porque siempre veía los Juegos de Santos y siempre me gustó su forma de jugar, su forma de enfrentar los partidos. Siempre quise venir aquí y sin pensarlo dije que sí. Néstor Calderón no se siente en deuda con nadie. Él se ha entregado por completo a Santos y a su técnico Pedro. Afirma que esa actitud seguirá por toda su carrera futbolística, a pesar de la lluvia de críticas que recibió en el 2014 de la afición lagunera. Siempre me he esforzado, siempre me entrego dentro del campo. Hay veces que fallas un pase, pero tienes que seguir intentándolo. Entonces creo que no le debo nada a nadie. Me he entregado dentro del campo siempre y lo voy a seguir haciendo toda mi carrera.